Hola niños, bueno, el cuento de hoy se llama Leonardo y el aprendiz de volador. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de dónde había nacido Leonardo? En Italia, en Florencia. Bueno, esta historia es de Zoro, que era un discípulo. Ahora Da Vinci ya era profesor, ¿ya? Ahora ya era grande. Cuando Zoro era un muchacho, no había naves espaciales ni aviones. El cielo pertenecía a los pájaros, pero había un hombre que tenía un gran sueño y le dijo a Zoro, un día las personas navegarán a través de las nubes y podrán ver el mundo bajo sus pies. Todo es posible. Ese era el sueño que tenía Leonardo Da Vinci y estudiaba mucho para tratar de descubrir todos los secretos que habían en la naturaleza. Tenía un estudio y en su estudio había muchos alumnos que les enseñaba a dibujar, les enseñaba a observar lo que veían y después tenían que ellos dibujar lo que veía su ojo. Muy bien. Y también se imaginaba cosas. Miren, se imaginaba cómo vivían los bebés dentro del útero de la mamá. Observaba la naturaleza, las plantas, observaba fuera del universo, observaba las estrellas en la noche y se daba cuenta cómo se movía el sol, cómo salían las estrellas y todo lo que él observaba lo dibujaba. ¿Ya? Ahí tenía una... y se estaba inventando una máquina en que el hombre se subiera y pudiera volar. ¿Cómo se llaman esas máquinas? Muy bien, aviones. Bueno, Leonardo tenía un estudio que era un lugar donde él trabajaba solo, no dejaba entrar a sus discípulos y siempre estaba la puerta cerrada. En la mañana trabajaba con Zoro y lo hacía dibujar. Zoro era un pequeño niño y le enseñaba a observar y a dibujar. Leonardo era un buen hombre y un día fueron al mercado. Y en el mercado había una señora que tenía un hijo que se portaba muy mal, era muy desobediente. Entonces le dijo, don Leonardo, por favor, ¿podría darle trabajo a este niño que es muy porfiado? A mí no me hace caso, le hace falta que alguien le enseñe a trabajar. Y el niño era muy rebelde. Miren, cuando lo llevaba a su casa obligado, le mordió el dedo. Pero Leonardo, lejos de enojarse, le pareció que era un desafío a este niño enseñarle a portarse bien. Y lo primero que hizo fue comprarle ropa nueva. Le compró una capa roja y una chaqueta azul. Así usaban la ropa hace muchos años. Y le empezó a enseñar a dibujar. Miren, ahí eran los dibujos de Leonardo da Vinci. ¿Saben qué? Los dibujos que él hacía, los dibujos se veían de frente, pero las letras estaban escritas de atrás hacia adelante. Y la única manera de poder leer lo que decía era frente a un espejo. Miren, dibujó una máquina como nuestras bicicletas. Aquí un carruaje que lo llevaban los caballos. Miren, unos esquíes. Unas cosas que se colocaban en los pies para poder caminar sobre la nieve. Miren eso, ¿a qué se parece? Un flotador. Miren, para nadar. No, si fue muy inteligente. Fue un visionario. Miren, una rueda con la que pudiera llevar algo muy pesado. También le encantaba dibujar caras. Siempre donde él iba, trataba de encontrar una cara muy bonita o muy diferente a todas las que veía. Y conseguía que le dejaran dibujarlo. Y dibujaba, y dibujaba, y dibujaba. Una vez fueron al mercado. Y en el mercado había una señora que vendía pájaros. Y estaban adentro de una jaula. Se los compró todos. Y cuando llegó a su taller, antes de entrar a la casa, abrieron las puertas de la jaula. Y le enseñó a Zoro que los pájaros tenían que ser libres. Que no podían vivir enjaulados. Que estaban hechos para volar. Llegó a su casa rapidito y se puso a trabajar en su taller. Ese taller secreto. Y Zoro se quedó afuera, dormido. Tanto esperar que abriera la puerta o terminara de trabajar. Y al otro día abrió la puerta y había terminado. Esa es la gran obra de Leonardo da Vinci que se llama La Mona Lisa. ¿Se acuerdan que una vez le conté la historia de La Mona Lisa? Bueno, ahora Zoro y el niño, el que se portaba mal, ahora ya eran amigos. Además que él ya se había puesto obediente y le gustaba barrer, le gustaba dibujar. Había descubierto que dibujar era muy entretenido. Así es que jugaban con Zoro y ayudaban a Leonardo da Vinci con estas máquinas. Como ellos eran pequeños, Leonardo da Vinci los buscaba, los invitaba a jugar y jugaban a volar. Y así fue como fueron a la punta de una cima y de ahí se lanzaron. Y esa fue la primera máquina que sirvió para volar. Los primeros aviones. Y colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado. ¿Quién inventó entonces la primera máquina de volar? Leonardo da Vinci. Muy bien. Gracias.